¡Estoy esperando! ¡No voy a ninguna parte! ¡Me retiro! ¡Atendedme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No os me dais! ¡Esto es entre los polis y nosotros! ¡A la misma con más! ¡Esto es eso! ¡A la misma con más! Dígale a la agente Thorne que el gran jefe... ...es Alessandro Giovanni que prepare una redada del FBI en el almacén de Alessandro. ¡A la misma con más! ¡Y encontrarán de todo! ¡Armas! ¡Heroína! Contrabando de braga, de todo Dígaselo Tengo la negra Los polis son de la Interpol ¿Qué es la Interpol? Una especie de policía internacional Mira, he cambiado sus carnes de identidad para nosotros Guay, ¿eh? Puede sernos útil cuando lleguemos a la Gran Manzana La Toreador está mostrando sus habilidades Alguien como tú podría serme útil Vale Vale En una pesadilla, ¿no? Ya te tengo Agenda de la Toreador Especial del FBI Justo Identificación ahora Has llegado tarde Es que no te enseñó la Interpol a llegar a tiempo Oh, disfraces O es la última moda de Europa Me alegro de no tener que trabajar de paisano Bueno, ¿qué sabéis? El gran jefe es Alessandro Giovanni Debeis Debes atacar su almacén Allí encontrarás armas, opio y artículos de contrabando de braga Buen trabajo Hemos estado vigilando a Alessandro Su almacén es como una fortaleza Pero nuestro ordenador central consiguió burlar su seguridad Tenemos los códigos de acceso de su fortaleza en la base de datos En el cuartel general del FBI Vamos a hacer una redada antes de que Alessandro pueda destruir las pruebas Gracias Ahora desaparecer antes de que alguien os vea Volver a Europa en el próximo barco Nos uniremos a la redada Gracias Pero es arriesgado presentarse con vosotros Oímos que vuestra coartada se destapó al zarpar de Londres De hecho, me asombra que hayáis sobrevivido al viaje Contrataron a alguien para que os liquidasen en el barco No os preocupéis por la redada Está bajo control Y ahora largaos Tengo que haber sido una buena influencia para ti Viejo y sagrado guerrero Has mentido a los polis como un verdadero profesional He mentido por Anezka, no por vos ¿Y qué clase de bestia es un ordenador central que puede entrar en una fortaleza? Vaya, te queda mucho para aprender Bueno, es hora de encontrar a los chupopters locales y empezar a pedir favores para acceder al ordenador del FBI Está llegando, se despertará y nos devorará a todos No os inmiscuyáis Este es un asunto de los Nosferatu No está bien hecho Y según nuestras leyes, debe ser destruido Ayudadme, por favor Son Shabbat Me negué a convertirme y ahora quieren matarme ¡Gracias! ¡Os debo una! Soy Samuel, del clan Nosferatu ¡Como si no nos lo figurásemos con esa cosa que tienes de cara! Tranquilizaos Este es Pink, esta es Lily y yo soy Kristoff ¡Gracias! ¡Gracias! Dios no debería haber venido a Nueva York Este sitio está lleno de Shabbat Me atacó un colega que se ha convertido en Shabbat Estoy seguro de que eso es peor que la muerte Los Shabbat están convirtiendo a todos los vampiros que encuentran Creen que el mundo acabará con la llegada del nuevo año Creen que cuando llegue el año 2000 Un antiguo demonio se despertará Y matará a todos los vampiros antediluvianos ¡Qué cantidad de chorradas! Todos los chupópteros saben que son los antediluvianos Los que nos van a comer a nosotros ¿Estás seguro? Eso es lo que dicen Lo he oído varias veces ¡Aseguro que no puedes oír nada con esas coliflores que tienes por orejas! No, esto me suena Quizás Ekaterina la Sabia me haya despertado para detener a nuestro antiguo enemigo Creo que este saco de pus te ha infectado el cerebro, Kristoff Estoy unido a ti con un lazo de vida De buena gana me uniré a ti y lucharé contra tus enemigos ¡Eh, eh! ¡Espera un momento! ¿Quién ha dicho que puedes venirte con nosotros? Este es un club privado solo para señoritas y caballeros Venga ya, cállate, Pink Nunca trabajaré con un apestoso nosfe Tranquilo, Pink, necesitamos aliados Más vale que demuestres ser útil las rugas ¿Qué puedes hacer aparte de apestar el lugar? Bueno, Pink, puedo intentar evitar que arrastre los nudillos por el pavimento ¡Qué gracioso! Samuel, ¿estáis versado en el conocimiento del ordenador central? No, pero conozco a alguien que sí Death Null Vive aquí en Nueva York Es un hacker muy bueno Pero es Malkavian Olvídalo, entonces Vamos, cobarde Mira, como me vuelvas a decir eso Te incrusto la rabadilla en el bofe Solo intento decir que necesitamos a alguien que no llene de babas el teclado Ni se saque los ojos delante de nosotros Malkavian o no, tenemos que ir a ver a ese Death Null Veo que nunca has tratado con un Malkavian Aprenderé Samuel, llévanos allí Hola, Death Null Estos son mis amigos ¿Habéis salido de la nada o de quién? Death Null Soy yo, Samuel No soy Death Null Solo soy el hombre del Tik Tok Claro Claro, seguro Soy Samuel, ¿te acuerdas? No eres Samuel Eres Samuel y una trinidad Esta trinidad la forman Christoph, Pink y Lily Salúdalos Hola, Chris ¿O es Maliki? Hola, Pink Qué nombre más estúpido Hola, Lilita Mamá está en la barra de Barros Sur Estoy... Estoy encantado de conocerlos a todos ustedes Don Desconocido y Don Mast desconocido Este tío está chalado del todo Vámonos de aquí Adiós No utilices el cuchillo, Kevin Digo, Javar O te echarás la bronca ¡Bum! ¡Laga! En realidad, para ser él está bastante lúcido Death Null Necesitamos tu ayuda No soy Death Null Soy una roca Soy una roca Necesitamos vuestra ayuda Para sacar información sobre los Giovanni Del ordenador central del FBI ¿Podéis hacerlo? No Vaya grillao Ya está bien Me marcho Samuel Eres un inútil nosfe Espera un poco, Pink El sitio que mencionas está bloqueado al acceso exterior Utiliza la red central distinta que conecta el sistema por todo el país Y evita el acceso no autorizado Por lo menos eso es lo que dice Barr Vale, de acuerdo Tened cuidado Tenéis que soltar este ratón la sopa de pescado con chocolate de lata de las cloacas ¿Eh? ¿Qué? Su gran océano de datos Entonces podré copiar los códigos en mi red O mi redada O mi redil Está desventajada y vacía Y esperando datos provisionales de la policía nacional o municipal Una de las dos Es un desvío de datos Tenemos que colocarlo en el ordenador de la policía para que envíe los datos a Death Null No soy Death Null Soy un chupóptero Un chupóptero listo ¿Dónde debemos colocar este desvío de datos? Al azar Por casualidad En las cloacas de la policía en la línea FBI CC204 Parece fácil Pero después tienes que salir Libre como un arrendajo Escocio libre Espero que hayáis cargado para un oso o un cocodrilo Así podréis configurarme el KELMAN De área local He oído que las alcantarillas de todos los cuarteles de policía están controlados por un desagradable nosferatu llamado Under Prince Utiliza cocodrilos contra los intrusos Llévanos hasta él No, no puedo Es un sabat Ah, una misión furtiva entonces ¿Vas a confiar en el pocazas lunático este? Rafing está asustado por esta máscara caprichosa Death Null, os debemos una, ¿qué queréis a cambio? Me gustaría pediros algo de estilo de paz en la tierra y cosas así Y al jugador que mencionaré después ¿No queréis nada a cambio de vuestros servicios? ¿Cambio? Sí Por favor, volver cuando ya esté mirado Vampiros, preparados Encontrad al enemigo Puede ser que un vástago ayude sin querer nada a cambio Bueno, está completamente loco Vámonos Nos vemos Death Null Death Esto está bien, pero ¿no tienes nada más grande? Bien Veo que quieres ver las existencias especiales, ¿eh? Este lo he modificado yo mismo Es autorrecargable y, como verás, una preciosidad Algunos de los vuestros vienen por aquí Sobre todo esos pandilleros, chupasangre Eh, no me importa nada lo que seáis, creedme Los he visto peores en mis tiempos Eh, tómatelo con calma A bonitos lugares me traes, Kristoff Buah, cómo huele Oh, es que esto ofende a vuestra naricilla de toreador Los bruxia, apenas lo notamos Seguro que Sammy se siente como en casa entre toda esta basura Tiene cierto... encanto Por lo menos esta basura no es tan pretenciosa como los bruxia Oh, hoy, 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 hoy Te estoy vigilando, cara de almorrana No voy a ninguna parte Me retiro Ahora mismo con vos Estoy esperando No voy a ninguna parte Grupo, ando ¡Muy bien! Sí, un chupito de sangre. Vamos a ver qué tienes que ofrecernos. Sí, un chupito de sangre. Sí, un chupito. Sí, un chupito de sangre. 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 ¡Al abismo con vos! ¡Al abismo con vos! Hola, Ductura. Ven aquí. Quiero probarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volved a mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy esperando! No voy a ninguna parte. Me retiro. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. ¡Gracias! 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 ¡Volved a mí! ¡No voy a ninguna parte! ¡Me retiro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a ninguna pauta. Me retiro. No voy a ninguna pauta. No voy a ninguna pauta. Volver de mí. No voy a ninguna pauta. No voy a ninguna pauta. No voy a ninguna pauta. Aunque te escondes. No voy a ninguna pauta. 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 Volved a mí. No voy a ninguna pauta. 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 Queremos arrastrarte ahí abajo y enterarte vivo en nuestras aguas cercanas. ¡Al abismo con vos! ¡Volved a mí! ¡Estoy esperando! No voy a ninguna parte. ¡Me retiro! ¡Al abismo con vos! ¡Al abismo con vos! ¡Al abismo con vos! ¡Ahhh! ¡Al abismo con vos! ¿Olipachonte? ¡La Bestia se despeina! ¡Ahora mismo con vos! ¡Suscríbete! 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 ¡Volved a mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Volved a mí! 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 ¡Estoy esperando! ¡No voy a ninguna parte! ¡Me retiro! ¡Volved a mí! 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 ¡No voy a ninguna parte! ¡Volved a mí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atendedme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Grupo, hazlo! ¡Estoy esperando! ¡Me retiro! Hola, Dura Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros Podéis tomar la preciada sangre Podéis tomar la preciada sangre Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros Podéis arrastrarte ahí abajo y enterrarte a vivo en nuestras aguas fecales Sal de aquí, déjanos solo La bestia se despierta. 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 Y la miseria de mi corazón... Es todo lo que pensaréis... Mientras os pudrís... En mis cloacas durante toda la eternidad... ¡No! ¡Ya ves, despierta despierta! ¡No puedo conseguir... ¡No! ...lo de las piernas a mi... ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡A la misma con vos! 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 ¡Estoy esperando! ¡No voy de ninguna parte! ¡Grupo, salto! ¡Me retiro! ¡A la misma con vos! ¡A la misma con vos! ¡A la misma con vos! ¡No! ¡A la misma con vos! Aquí está. Línea FBI CC 204. Espero que Devnull recoja esta información. Ese colgado no podría recoger ni el tornillo que le falta. Está como una auténtica regadera. Desde luego no estoy recogiendo la MTV. Supongo que tendré que conformarme con mis vídeos de hamster bailarines que han cambiado mi vida. O lo que queda de ella. Después del efecto 2000 no me da vueltas la cabeza, me da vueltas la corteza. Salvad a vuestras tías. No despertáis a las tías dormientes. Empezaron a dormir hace mucho, mucho tiempo. Casi puedo recordar. Estamos arriesgando la vida y él pierde el tiempo a posta. Vamos, veamos si el Malkavian ha desenterrado a la sabiduría escondida. Serás patético y bobalicón. Confías en todo el mundo. Vamos. Vamos. La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Vuelve a la vida real! ¿Vida...real? ¿La vida de Rey? ¡Aborrezco la vida real! Sea lo que sea, he sacrificado mi vida real en el altar de mi alterado estado, o sacrificé la vida de Rey... o era la de su hermana... o la de su primo, Me olvidé. Voy a matarlo. Todo esto para nada. Es solo una estúpida broma. Voy a arrancarle la cabeza. Tendrás que vêrtelas conmigo, víctima de la moda de los ochenta. Esperad. Devnall, ¿podríais darnos los códigos del ordenador central del FBI? Vale, es BV72. Bueno, aquí lo tienes, lo estoy imprimiendo. Os lo agradezco, valeroso Malkavian. Estoy en deuda con vos. No, no. No sabemos si estos códigos funcionan en el guardia de Giovanni. El gato nos puede enviar en una caja. Hablando de trampas, también he mandado un mensaje a Bill para que nos mande una mullida sorpresa rosada. Te tragarás tus palabras. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dices, Escoña? ¿Qué sorpresa? Y veamos dónde estaban los tontos sobre el crimen de Gachemira mezclados con la biblioteca de Alejandría. He añadido una visita desde los caballos de Dios y dibujado a matistas de la consultada corte. Habla en cristiano. Nadie me toma el pelo y vive para contarlo. ¿Y qué? ¡Oh! ¡Odio a los Malkavian! No sé. A mí me parece encantador. A su manera, claro. Más vale que esto no sea una trampa o te partiré la cabeza, maldito chalado. ¡Oh, Maya! Esto es un gran trabajo. Ya estoy aturdido como cubido. Gracias por vuestro servicio, noble lunático. Tenemos que irnos. Os deseo lo mejor, Defnul. ¿Ah? ¡Oh! 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 El loco Malkavian ha cumplido su palabra. ¿Qué palabra? Nada de lo que decía tenía sentido.